El año nuevo Ya se viene aproximando Voy pa' mi tierra A pasar la Navidad Las borracheras Ya se me están revelando El gran antojo Ya me lo voy a quitar Música Llegando al puente Se divisa mi casita Ya me lo llevo Y alegría siento yo Toda mi infancia A mi viene este ranchito Que quiero mucho Y que por nada cambio yo Música Ay que bonito Soy que chulo Se ven los cerros Y esas veredas Que de niño recorrí Esta es mi vida Esta es mi tierra Esta es mi raza Brindemos todos Que hoy me siento muy feliz Música Música Traigo a los cuates Pa' que toquen noche y día Esto comienza Y hay que darle su final Hay que ponerle Y sacarle jugo a la vida Pues solo hay una Hay que saberla gozar Música Ay que bonito Soy que chulo Se ven los cerros Y esas veredas Que de niño recorrí Esta es mi vida Esta es mi tierra Esta es mi raza Brindemos todos Que hoy me siento muy feliz Música Música Música